Nos ha tocado el rol de impostor en mi primera partida y cambia formas, somos, bueno, por cierto, somos tres impostores, no les he dado la bienvenida. Estamos acá en un nuevo video en el Among Us, después de mucho tiempo me planteé grabar otra vez porque había un nuevo mapa, se llama Fungel, que son muchos hongos, pero wow, me doy cuenta que no hay mucha gente jugando este juego, la verdad, se acaban de ir y no he hecho absolutamente nada. Voy a aprovechar para saludar a los últimos comentarios, de verdad, que me apoyaron, muchas gracias, van a estar apareciendo por acá, no hay mucha cantidad de personas en el juego actualmente. Quiero probar el nuevo mapa, es que de verdad, creo que hace más de un mes que ha salido y no lo he jugado, en serio. Tripulante, bueno, no pasa nada, la verdad es que me da absolutamente igual, que me toque, vamos a cumplir con las tareas, de hecho, no sé cuántos impostores hay, no vi las reglas, pero bueno. Vamos a explorar aquí un poquito el mapa y ya sabes, dale like, suscríbete y comenta, muy importante, si quieres aparecer en el siguiente. A ver el mapa, ¿dónde estamos? Ok, perfecto, increíble, no puedo creer. Siguiente partida, ahora sí, somos científico, vale, espero que no se salga la gente, esto, wow, está siendo muy lamentable, el juego va en decadencia. Podemos revisar los signos vitales y ya veo que hay un muerto, el rojo está muerto, ok, lo acaban de encontrar, wow, apenas salió y lo mataron. No me he percatado, murió Naruto, no he visto absolutamente nada, fue muy rápido, no, apenas se comenzó la partida, ¿qué pasó? Lo reportó el rosadito Kamitz, solamente dijo hola, ¿en serio? El reactor, ok, ¿dónde es eso? Es que soy nuevo, creo que no vio nada, no habrá visto nada. Vamos a darle a Skip y listo, porque si no hubiera dicho quién lo ha matado, no vio a nadie, efectivamente no vio a nadie. Solamente falta que vote el rosadito y todos están quejando que no vota, ¿por qué no vota Skip y ya está? Ya pasó un par de minutos, ¿eh? Ahora sí, al fin, no sé cuántos segundos se tardó, Dios mío, creo que dos minutos viendo la pantalla sin que nadie haga nada. Quedan tres impostores, son tres, son muchos. Vamos a hacer las tareas, aquí abajo, aquí hay tareas, ¿qué es esto? Esto es nuevo para mí, nunca he hecho este tipo de tarea. Ok, saca la ramita, se fue uno. ¿Qué es esto? ¿Me ha cambiado de forma? ¿Quién me ha cambiado de forma? A ver, no hay ningún muerto, se murió alguien. Vale, los impostores ya eran mayoría, vaya. Nos ha tocado el rol de impostor. Ok, somos un total de ocho personas y somos dos impostores, me ha tocado el rol de cambiaformas. Podemos mutar a alguien, podemos ser el celeste y vamos a matar a alguien. Vamos a matar al azul. ¡Vámonos! ¡Escapa, escapa de la escena! ¿Qué es esto? Ah, este es el conducto. Ahora es diferente, es una ramita, es como una flor, te chupa o algo así. Bueno, me acabo de comer, de hecho. Chupar suena rara, la verdad. Ok, he encontrado mi cadáver. Azulito muerto. Eh, bien, van a sospechar de mí. Seguro o no. ¿Dónde fue? Ok. Se desconectó el que encontró el cadáver, ya no dijo nada. Se fue. Vaya. Skip, skip, dale, skip, skip. No vamos, buena. Dos más y creo que ganamos, ¿no? O tres, quién sabe. Uy, votaron casi a Kamitz, ok. A Kamitz no la voy a matar. Porque es una posible sospechosa que nos puede servir de distractorio, la verdad. La vamos a dejar viva a esa rosadita y nos vamos por otra parte. De hecho, me voy a transformar en ella. Bueno, que pase un poquito más de tiempo porque si no es un poco raro. Ahora sí, creo que es el momento, creo que es el momento. Voy a ponerla por acá. Me transformo en Kamitz. Un poco más sospechosa. A ver si es que no me atrapan, por supuesto. Si es que hay dos Kamitz por ahí es un poco raro, ¿no? No hay nadie, no encuentro a nadie. ¿Por acá? Vale. Vi al celeste. No veo al celeste. ¿Dónde está el celeste? Lo había visto, pero desapareció de mi rango. ¡No! Se me acabó el tiempo de transformación. ¿Qué es esto? Esta cosa... ¿Para qué sirve? No me hace daño, ¿no? No sé la mecánica de esta cosa. Bien. Wow, el mapa es muy grande, ¿no? Es muy grande, sí. Y bueno, hemos ganado. Bueno, sencilla partida. Siendo un impostor, victoria media. Tampoco fue tan sencilla, no demoró mucho. Pero tampoco fue tan larga. Bueno, estamos en el modo escondite. Y no nos ha tocado hacer el buscador. Le ha tocado al negro. Está bien. Se está transformando. Así que mejor nos vamos. Y bueno, se ha cambiado de mapa ya que no había otra opción. La verdad es que no hay jugadores. No hay muchos jugadores últimamente. Y bueno, en el modo escondite es totalmente diferente. No tenemos que hacer... Bueno, sí tenemos que hacer tareas. Pero no se puede echar al impostor de ninguna manera. La única forma es escondiéndote. Y no sé por qué no hago nada. A ver, aquí hay una tarea. La única forma de escapar es escondiéndote y tratar de que el impostor no te atrape. Que por cierto, está arriba a la izquierda el medidor si es que se acerca. A ver, vamos a hacer las tareas de una vez porque estoy acá explicando. Y no estoy haciendo mis tareas. Está bajando la barrita de tareas. Tenemos que completar eso para poder escapar. Es lo mismo pero es que el impostor no se le puede echar de ninguna forma. No hay reuniones. No hay nada. Es solamente esconderte y hacer tareas. O no. Está aquí, está aquí, está aquí. Viene, viene. La música se acerca. Bien, nos escapamos. Esto me hace acordar al video que hice hace mucho tiempo. De cómo jugar al modo escondite. Es verdad. Fue uno de los primeros videos con más visitas que tuve en mi canal. Y sí, es por eso que también he sido acá. Recordando la nostalgia. Y agradeciendo a todos los que vieron ese video. Y le dieron like, mucho apoyo. Me hicieron crecer bastante ahí. También en Project Playtime. Es verdad. ¿Cómo jugar a Project Playtime? También grabé eso. Jugando el tutorial. Increíble. A ver. ¿Ya estamos en la fase final? 20 segundos. Me está viendo. Me está viendo. Vamos a quedarnos aquí para usar el conducto. Podemos usarlo 5 veces así que no hay problema. Ya murió un compañero. Lo tenemos fácil. Lo hemos hecho. Nuestra ventaja es que podemos irnos por los huecos. Pero ya no importa. Acabamos. ¡Victoria! Divertido y sencillo a la vez, ¿no? Muy rápido. Estamos en el lobby. Y uno. Mira, aquí nos encontramos. A Spring. ¿Quién me vio solicitud? Vaya. Tengo muchas solicitudes. ¿Qué es esto? Ah. Nos han puesto de impostor. Somos impostor. Vale. Acá terminamos, chicos. Acá terminamos. Vamos a tratar de atrapar a todos. En el instante en que trapea el último. Se acaba el video. En el mapa de... Wow. De la nave. Esto hace mucho tiempo que no jugaba en este mapa. Este realmente es el más clásico. ¿Dónde está la gentusa? Otra gentusa. Otra gentusa. No hay nadie. No hay nadie por acá. ¿Puedo acariciar al perrito? Digo, a mi florcita. ¿No? Ah. No, no puedo. No puedo. ¿Me van a superar? No encuentro a nadie. Esto es increíble. Ahí estás. Uf. Que te mato. Casi. Casi, pero no. Y la canción suena. La canción se emociona. Al igual que yo. ¿Dónde está? Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. No te escapas. No. Se me escapó. Efectivamente. Se fue. Aquí. Aquí está. Lo sabía. Te he predecido. Muchacho. Eres predecible. Buscar. ¿Dónde está el siguiente? Tenemos... Se activó el poder de buscar. Bueno, por cierto. Estoy acá haciendo las cositas. Sin mencionarles, pero... Cada vez que matamos... Se activa un poder nuevo. Aquí está. Abajo. Está abajo. ¡Oh! ¡No! Ay, me confundí de tecla. ¿Dónde está? Sigue en el conducto. Está en el conducto. Se movió navegación. Vamos. No. Se movió. Almacén. Vamos. Pocos segundos. Queda pocos segundos. Área médica. Está en área médica. Vale. Se movió. Electricidad. Me está vacilando. Me está vacilando. Este chico me está vacilando. Está jugando conmigo. Bueno, sí. Pero de una mala manera. Me está... Ok. Me está tocando mucho. Me está tocando mucho. Me está tocando mucho. Y... Y no de una forma bonita. ¿Dónde se encuentra? Debe estar en un pasillo. Escudos. Un poco más. Un poco más. Ok. Te tengo. Te tengo. Por poco. Se activó a tiempo. Y le detecté el punto rojo. Que bueno. Igual faltaban muchos segundos. ¿Eh? 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 ¿Eh?